Mauro, fecha FIFA, ¿qué le tocó hacer a Cholos en este descanso de jornadas? Bueno, después del gran partido que tuvimos, el profe nos dio dos días para descansar. Tuvimos la oportunidad de regalar baterías y después volvimos a entrenar, doble jornada. Estamos trabajando la parte física y la parte técnica. Y bueno, ya después, la otra semana, meternos en lo que es Atla, que es una final. ¡Gracias!